Salmo 3 La oración de la aurora Este es un salmo que el salmista está experimentando un peligro personal. También se puede interpretar como un asedio militar. Es el salmo de la incubación en el templo. Esperando una respuesta. Dice el salmo 3, versículo 1. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Ya en la introducción hablábamos que hay aproximadamente de los 150 salmos, 23 que tienen una introducción. Este es uno de ellos. Es decir, que ya nos dice qué está pasando. Nos teníamos que referir al segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 9, donde nos van a contar la situación que está viviendo propiamente David. Explico, David ha pecado, ha caído con Betsabet, ha matado a Aurías. Natán, el profeta, ha ido, le ha demostrado a través de una parábola el mal que ha hecho. Entonces, David reconoce el pecado, luego empieza una serie de males que caen sobre su familia, entre ellos un hijo que se llama Amón, viola a otra hija de David que se llama Tamar. Entonces, por tanto, el otro hijo llamado Absalón, el hijo queridísimo de David, le da rabia a ese acontecimiento y mata a Amón. Entonces hay un fratricidio, una especie de Caín contra Bel. Y todo eso es un desorden que se va formando porque las consecuencias del pecado son terribles, son nefastas. Por tanto, dice acá el primer versículo, salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Bueno, posiblemente este salmo lo compuso David en una de las cuevas que él tanto se tuvo que refugiar huyendo de su hijo. Y en medio de las cuevas posiblemente sacó su arpa y empezó a componer este himno o este salmo. Este salmo lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte, ellos, o sea, los enemigos. La segunda parte, tú, o sea, Dios. La tercera parte, yo, o sea, el orante. La primera parte, ellos, los enemigos. Dice así, versículo 2. Ya ve, cuán numerosos son mis adversarios, cuántos los que se alzan contra mí. Cuando David invoca a los adversarios, está hablando del malvado. Y más que el malvado, del espíritu del mal, del espíritu del mal que habita en él. A David lo carcome una soledad, que eso es lo que pasa en el pecado. El pecado nos lleva a una soledad. Y fuera de eso, la soledad es atacada con múltiples enemigos, internos y externos, que lo quieren aplastar. Por eso dice David, muchos se levantan contra mí y no encuentro la solución. Es decir, el único que puede sacar a David de la crisis tiene nombre. Se llama Yahvé. Yahvé. Abro un paréntesis. A medida que vamos leyendo los salmos se van a utilizar varios nombres de Dios. Algunos van a utilizar a Elohim, otros van a utilizar a Yahvé y otros le van a agregar Yahvé Sebaot. El Elohim es el Dios de los dioses. Es el Dios universal, el Dios cósmico. Cuando se dice Yahvé, es el nombre de Dios cercano. Es más una presencia, es el Dios de la alianza, es el Dios amigable. No es el Dios trascendente, es el Dios cercano. Por eso David tiene aquí una ternura con Dios. Él sabe que tiene un Dios cercano. Por eso le dice Yahvé, Yahvé. El salmista está, podríamos nosotros interpretar cómo estoy en este momento, cómo me siento hoy. Quizás muchos de nosotros también estamos experimentando lo mismo de David. Perseguidos, perseguidos por situaciones difíciles, económicas, emocionales, financieras, enfermedades. Nos encontramos perseguidos. Por tanto, este salmo nos puede enseñar qué podemos hacer en medio de la persecución que cada uno de nosotros está librando. Porque es para eso. El salmo fue creado para que me sumerja en él y puedas encontrar respuesta en el mismo salmo. ¿Cómo estoy? Pues perseguido. Jesús también es perseguido, pero no como víctima ni como pecador. Jesucristo nos da el modelo de persecución, de cómo tenemos que responder a las persecuciones. Y es el modelo que se nos pone para nosotros también vencer el enemigo que nos persigue día y noche y está rugiendo como león, esperando a quien devorar. Dice el versículo 3, cuando, cuantos los que dicen de mi vida no hay salvación para él, Dios, pausa. Repetimos el versículo 3, cuantos los que dicen de mi vida no hay salvación para él en Dios, selá. Ahora, aquí vamos a aclarar algo. Los enemigos se burlan de nosotros. Muchas veces en la vida interior también nos dicen que dónde está Dios, que nosotros para qué vamos a la Eucaristía, que nosotros para qué rezamos tanto. Y eso nos hiere más, ¿cierto? Nos hiere más porque a veces nos interpela también nuestra vida interior y nuestra vida con Dios. Pero David va a demostrar a través de este salmo cómo tenemos que responder. Aquí hacemos una aclaración. En el versículo 3 va a aparecer una palabra que va a ser utilizada casi en más de 80 salmos. La palabra selá, selá, o traducido en otras partes como pausa. ¿Qué significa selá? Selá significa reflexión, meditación, pausa, estar calmado. Es decir, que en este momento del salmo tendríamos que detenernos un momentico para meditar lo que se nos ha dicho. Eso significa la palabra selá. Que uno que cuando tú en la casa estés leyendo los salmos y diga pausa o selá, tú hagas la pausa. Para eso se nos está invitando. La segunda parte del salmo, el tú, o sea, Dios. Levantar la cabeza es signo de victoria y eso es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. David está convencido de que Dios lo va a sacar de la crisis, de que Dios le va a levantar la cabeza de esa tristeza, de esa persecución. En la transposición cristiana, ese levantarse se refiere a la resurrección. Eso es lo que le estamos pidiendo a Dios, que nos resucite, que nos dé vida. Ese artículo del tú, o sea, Dios, es el grito del fiel que no cae en el vacío. Es el grito del fiel que invoca a Dios y Dios que lo rescata. Versículo 5 David estaba confiado que Dios lo había perdonado por el pecado que él había cometido. David lo que está haciendo es reconocer las consecuencias del pecado, pero sigue confiando en la misericordia del Señor. Es lo que hacemos todos cuando nos acercamos al sacramento de la confesión. Salimos convencidos de que Dios nos ha perdonado, pero es verdad que nos quedan unas consecuencias, unas persecuciones constantes, pero que sabemos que en Dios vamos a ser más que vencedores. Ahora, nos habíamos preguntado, ¿cómo está el salmista? Ya sabíamos, está perseguido. Ahora la otra pregunta sería, ¿cómo soporta el salmista? Y aquí nos está enseñando David, confiando en Dios, confiando en Dios. Primera de Juan 1, versículo 19 Si confiesas tus pecados, pues Dios nos perdonará porque su misericordia es eterna. La misericordia de Dios va mucho más allá que el perdón de pecados. La misericordia de Dios son las entrañas de Él, el útero, las entrañas de una mamá acerca de nosotros. Digno aquel cristiano que pueda experimentar ese abrazo y esa misericordia de Dios como madre en su vida. Eso es lo que le produce la paz. David había dejado el arca de la alianza y no la había traído con él, porque no quería utilizar a Dios. Él sabía que esa persecución era también parte de la historia de salvación de él. Él reconocía que él se merecía también esa persecución. Qué bueno que uno sea consciente de que está quebrado financieramente porque también tomó malas decisiones, porque de pronto despilfarré mis bienes, que tengo una enfermedad venérea porque también me desordené en mi sexualidad, pero que yo sé que Dios obrará y que Dios me hará la fuerza para levantarme, pero que también reconozco que he sufrido porque me lo he buscado. Luego hablaremos de otros tipos de sufrimientos que vendrán, que ni tú te lo has buscado, ni yo me lo he buscado, pero que es el mundo, el mundo en que vivimos, que también nos invita a saber llevar el sufrimiento del día a día. Otra pregunta que también nos tenemos que hacer con el salmista es, ¿a dónde va? ¿A dónde va el salmista? ¿A dónde va David? David nos va a responder en el reposo del Señor, va al reposo del Señor, a buscar la incubación del templo. Ahorita explicaremos esa imagen bella. Dice el salmista, Esta es la tercera parte del salmo, ya aquí está hablando el yo, el orante, ya está hablando el orante. Acabamos de hablar lo que Dios promete, anuncia para aquel que le busca, pero también aquí aparece la imagen preciosa del orante. Yo me acuesto y me duermo, me despierto, pues ya ve, me sostiene. Es la imagen del dormir, del sueño, del descansar, el saber de que Dios va a actuar. La incubación del templo le llamaban. Es decir, confiar de que mañana Dios me hará un oráculo, me hará una palabra de esperanza, de que mañana será una nueva creación. El despertar, cuando me sumerjo en el sueño, entro en la oscuridad. ¿Para qué? Para prepararme para la nueva salida del sol, para la nueva palabra que Dios dirigirá sobre mi vida. La noche es referida al dolor, es lo que hay antes de la creación. Es la noche del orante, la noche del templo. El don de Dios es el signo de una nueva creación, de una nueva vida, de vencer la oscuridad. Por eso el salmista se acuesta, confiado de que habrá una resurrección para él, de que mañana será un nuevo día, una nueva creación. Por eso David se acuesta, confiado de que Dios lo ayudará. Y siempre lo ayudó. En medio de las persecuciones, siempre hubo alguien que le avisó a David de quién lo iba a matar, quién lo iba a asediar para hacerle el mal. Siempre Dios le envió mensajeros para liberarlo. Y salió de todas sus angustias bendecido, precisamente porque tenía la confianza en Dios. Lo va a retomar en el versículo 7 del orante. No temo a esas gentes que a millares se apostan en torno contra mí. Es decir, pueden acampar contra mí ejércitos, pero nada temo porque yo estoy con el Señor. David es consciente de que a pesar de su pecado, ha recibido el perdón, se experimenta perdonado, sabe de las consecuencias que lo rodean, pero también sabe de que Dios es más fuerte que él. Por último, termina el salmista con un himno final. Con un himno final. Versículo 8. Levántate, Yavet, Dios mío, sálvame. Tú hieres en la mejilla a todos mis enemigos. Los dientes de los impíos, tú los rompes. Cuando utilizan aquí el verbo levantar, levántate, es un antropomorfismo. El antropomorfismo como de despiértate Dios, deja de estar dormido. Es la imagen de Jesús que duerme en medio de la tormenta. ¿Qué quiere decir de que para Dios nada es difícil, nada es imposible? Por eso cuando Jesús duerme en la barca y hay una gran tormenta, está dando enseñanza. Para Dios no hay nada imposible. Y lo que para el hombre lo asusta, a Dios no lo asusta nada. Es más, eso le produce más sueño todavía. Más sueño. Entonces lo que está utilizando acá, David es una figura antropomórfica preciosa, diciéndole Dios, levántate, hazme justicia. Y además ese levantarse era el lema que se tenía en el pueblo de Israel para las guerras. Cuando se iban con el arca de la alianza, invocaban la presencia de Dios y levantaban el arca y se iban a las guerras y a las luchas. Lo que le están diciendo es, es el grito de victoria. Es un grito de victoria con el arca de la alianza. Es el grito de victoria de ir con Dios. El secreto de David consistió entonces en no llevarse el arca. Porque David podía llevarse el arca de la alianza para las cuevas donde él estaba. Es verdad que estaba huyendo, pero él podía llevarse el arca. Pero él sabía que él no quería manipular a Dios. Él no quería utilizar a Dios. Por eso Dios es consciente. David, perdón, es consciente de su debilidad, pero también es consciente de confiar en la presencia de Dios y en su poder. La pregunta sería, ¿dónde se queda David? Al final, ¿dónde se queda David? David se queda con Dios. David se queda con Dios. Sabe que detrás de todo, Dios dirige su historia. Versículo 9. De Yaved la salvación. Tu bendición sobre tu pueblo. Selá. Es decir, David desea la bendición para los que lo persiguen. Esto es muy importante. David en ningún momento está diciendo que le caiga una maldición a sus enemigos. No, David deja que Dios sea el que actúe, no él. No él. Además, cuando Absalón lo persigue, David no hace nada contra su hijo Absalón. Cuando Saúl lo persigue, David tenía la oportunidad de matar a Saúl. Y nunca lo hizo. David siempre lo deja todo en las manos de Dios. Que la justicia la haga Dios. Por eso dice, de Yaved la salvación. De Yaved es la justicia. Tu bendición sobre tu pueblo. David es un hombre que confía profundamente en el único justo, que es Dios. Ese justo realmente es Jesucristo. Termina el salmista diciendo, selá. Es decir, pausa, silencio. Hacer una especie de meditación de lo que se ha contemplado, de lo que se ha podido profundizar a través de este salmo, esta meditación tan preciosa. Quedamos entonces en algo muy concreto, de confiar en medio de las persecuciones, saber de qué Dios actuará. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, con los cintos de los cintos. Amén. Amén.